Continuamos con las informaciones porque el proyecto de reforma del Centro Histórico será financiado por organismos internacionales y el gobierno. Desde ya los sectores que hacen vida en la zona colonial muestran inconformidad como se maneja la iniciativa. Al Alfonseca nos tiene los detalles. La reforma integral de las calles priorizadas de la ciudad colonial de Santo Domingo es un proyecto sustentado por el presidente Danilo Medina a través de un préstamo suscrito entre el Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un proyecto verdaderamente trascendente que va a redundar en una mejoría sustancial del Centro Histórico de la ciudad de Santo Domingo. La intervención en una serie de calles que se han considerado prioritarias en el Centro Histórico ampliando las aceras para facilitar la circulación de peatones. Vendedores informales de la zona turística temen ser marginados y ser víctimas atropelladas por el Ministerio de Turismo y las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Por las denuncias que constantemente hemos estado haciendo acerca de las anomalías, los atropellos de que se ha venido acometiendo en contra de nosotros. La Junta de Vecinos San José de Montesinos saluda la decisión del presidente de rescatar el Centro Histórico. Esta ciudad necesitaba una remodelación y gracias a la iniciativa del presidente licenciado Danilo Medina, eso es una realidad. En ese sentido, el Ayuntamiento del Distrito Nacional anunció este lunes la celebración del 515 aniversario de la Fundación de la Ciudad Colonial, la cual busca promover actividades sociales y culturales en los espacios públicos. Alan Alfonseca, NCDN.